Hola y bienvenidos a este tutorial sobre el Creative Cloud Packager, hoy vamos a aprender a cómo crear los paquetes con este programa para poder ir a instalar en cada máquina que necesitemos, lo primero que debemos hacer es descargarlo y tener en cuenta si somos un cliente de Creative Cloud para equipos o Creative Cloud Enterprise, los Enterprise son el licenciamiento EEA o ETLA que son licenciamientos a gran escala para empresas, gobierno y educación, si es Creative Cloud para equipos debo entrar por creative.av.com, debo ser el administrador para que en la parte de abajo donde dice implementación DTI me aparezcan los instaladores tanto de Windows como Mac y su guía y si soy cliente de Creative Cloud Enterprise debo entrar por el licensing.av.com o el LWS donde en licencias y descargas voy a poder buscar el Creative Cloud Packager para descargarlo, luego de que ya lo tengamos descargado vamos a poder elegir estas dos opciones, Creative Cloud para equipos o soy un cliente de empresa, gobierno o educación que serían los Creative Cloud Enterprise, un cliente de Creative Cloud para equipos, coloco mi Adobe ID y mi contraseña y le doy iniciar sesión, lo que va a hacer es validar si tengo un Adobe ID activo y si tengo licenciamiento para trabajarlo, se va a demorar unos segundos en loggear el programa, luego de que el programa ha loggeado vamos a poder crear un paquete o editar algún paquete que ya hemos creado antes, vamos a decirle crear paquete, en este caso yo le voy a decir que va a crear un paquete que se llama fotografía y lo voy a crear en el escritorio tal cual aparece aquí y aquí en tipo de licencia para Creative Cloud para equipos solamente me aparece licencia con nombre, pero en el caso de Creative Cloud Enterprise me va a dar la opción si quiero crear un paquete licenciado o un paquete trial, el paquete licenciado es el cual ya viene incluido con la serial que nosotros debemos colocar cuando creemos el paquete o el trial es sin la serial en este caso, debo tener en cuenta también elegir si es un paquete a 32 a 64 bits, para MAT deben hacer solamente un solo paquete, para Windows deben crear los dos paquetes de ser necesario, uno para 32 y uno para 64, voy a trabajar con 64 bits en este caso y tengo unas configuraciones adicionales para el paquete, voy a ir a cambiar para configurarlas, en este caso puedo elegir desactivar la aplicación de escritorio de Adobe Creative Cloud que es como el centro de mando del Creative Cloud, la recomendación para la Creative Cloud Enterprise es desactivarla, en este caso para equipos no, tengo la parte de conflictos, si durante la instalación desea anular o si desea seguir y continuar con la instalación a pesar de que haya conflictos, puedo elegir también la parte de comportamiento de las actualizaciones, la primera opción es para que la gente de IT distribuya las actualizaciones, la segunda es que si yo tengo privilegios en mi máquina le pueda dar actualizar y la tercera es utilizar un servidor interno dentro de mi compañía para bajar actualizaciones, puedo activar el Remove Update Manager para la parte de actualizaciones remotas y finalmente puedo elegir una ubicación especial para mi instalación del software o puedo dejarla por defecto, le doy guardar y le doy siguiente, acá lo que debo hacer en primera instancia es elegir el idioma, el idioma en que quiero instalar mi software, voy a escoger español latinoamérica y voy a escoger el paquete que voy a crear en este caso para el query cloud de fotografía tal cual lo tengo yo aquí, entonces voy a decirle que va a ser Adobe Photoshop Lightroom y solamente con el Lightroom le voy a decir compilar, él va a comenzar a hacer la descarga desde los servidores de Adobe del programa o los programas que hayamos elegido y nomás termine nos va a crear el paquete final, el cual vamos a poder copiar en un disco duro, en nuestra red, vamos a poderlo copiar donde queramos para distribuirlo y llevarlo de máquina en máquina o utilizar software de terceros como por ejemplo Microsoft SCM que nos ayuda a hacer una implementación. Cuando el software ha sido totalmente descargado de la nube de Adobe, de los servidores de Adobe nos va a aparecer este pequeño resumen donde nos va a incluir que programas o que programa acabamos de descargar con sus debidas actualizaciones, podemos revisar un informe de lo que ha pasado con la compilación y finalmente tenemos la opción de crear un nuevo paquete si necesitamos crear otro o cerrar el programa, podemos darle cerrar en este caso, aquí aparece como fotografía y dentro de fotografía en Void vamos a poder mirar el setup de fotografía para poder hacer la instalación. Aquí tenemos el .msi que nos va a servir para la parte de implementación con programas de terceros como el Microsoft SCM, espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido el manejo del critic.packager, los espero en un próximo video, gracias.